¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un capítulo más de Azbul, aquí es donde lo dejamos la última vez, vamos a seguir por aquí a ver si damos atrapado al jefe villano que habíamos cogido la otra vez y se nos lo llevó la superwoman esa, creo que es superwoman, pero bueno no estoy seguro tampoco. Vaya mira, pega un tiro hombre, esto me huele aquí a encerrona ¿no? Vamos allá, madre mía, vamos, vale fino. Me vas a escapar, lo que has hecho antes. No me dejo tío. Cuando le das al B va muy lento para desaparecer, vamos a ver. Vamos a volver al último punto de control. Bueno, vamos allá. Ahí los vamos, así es que puedo pegar un tiro desde aquí. Eh, las armas de aquí. No te quedes enganchado ahí, colega. Bueno, el pavo ese me lo voy a cargar solo con las armas y ya está. Ve aquí. Otra, la, la, la. Cuidadito, eh. Uno más, eh. Se me quedó ahí, chico. A ver, como toque, se lo voy a tener que dar un poco de gracia. Vaya, vaya, vaya. Oye, ¿qué pasa? Que en las últimas no... Ahí está, hombre. Atención. Vamos a esto. Bien. Aquí no hay nada más. ¿Qué es por ahí? Ya no sé por dónde tenemos que ir. No, vale. Por ahí es por dónde baje yo, si no me equivoco. Sí, por ahí es por dónde vine yo. No hay ninguna otra abierta, ¿no? No. Bueno, vamos allá, a ver si... Damos conseguido acercarnos a... Eh, mi team completa, por favor. Ya no me acordaba ni cómo se ha pasado por ahí. Vamos por aquí. Eh, 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 eh. Cuidadito, eh. Vaya. Ay, me dieron ahí. Una atribillación y me dieron, por favor. Se ponen todo loco. Muérete, ya, hombre. Yo sé que dije que era solo la capa. Pero, ven. Ahem. ¿Ves los barcos en la izquierda? De acuerdo. Estos son duros, eh, amigos. Eh, eh, eh. Estos son duros conmigo. ¿Listo? Podría haber sucedido a un montón de gente mejor Bien A ver, a que me huele esto Aquí, anterrona Arco volcán ¿Has estado trabajando? Tus peces Quiero decir, tu naranja Tu pe... Venga, vamos Pero bueno, pero bueno Papilla Tierra de idiota Venga, vamos a ir aquí Bueno, cuidado ¡Muerete! ¡Muerete! ¡Bajo! ¡Bajo! Buah, chaval, esto cada vez se pone más complicado, tío Son ultraveloces Son ultraveloces estos ¡Oh! Oh... F*** que salvajada, chaval, esto, no. Ay, eso tiene un regadito ahí, ¿eh? Madre mía, no me quiero imaginar esto en difícil de todo. Si ya esta tal va a morir. 2 extra slices por solo $9.99. Hola. ¿Qué piensas? F***, ¿verdad? Muérete ya, hombre. Venga. Uy, cuidadito. Uy, esto es... Bueno, bueno. Me va a matar. Me va a matar. Pírate, pírate. Recuperate. ¡Aaah! Me voy a sacar el culo por ahí. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. La ropa. ¿Bien? No, no, no. Si yo, bueno. un toque a ella esta tubería no acaba nunca me piro, me piro me esta ando bien ahora mierda no otra vez no pírate deadpool pírate no 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 vaya ria madura eh eh no 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 cabezada conmigo ah muérete ya nunca me deja cagar este ultimo ataque nunca este ultimo ataque nunca me lo deje cagar me voy a matar ey que vomita sangre pero que oh no ni que pasa jajajajajaja que puto crack ¡Por favor! ¡Ay, vamos! Eso duele. Ay, la hostia. Qué bueno es, tío. Y ahora tenemos que acabar con la otra, ¿no? Vale, esto para que... Voy a salir de aquí. Oh, claramente un video game. Un interruptor de desplazamiento. Oh, ¿qué voy a hacer? ¡Oh, Dios mío! ¡Hay una manera de cambiar esto! ¿Para que dos desplazamientos de algún lugar cerca? Buah, menudo mareo, colega. Vale, los interruptores están allí. Casi me caigo. Sí que hace este mareo. A ver, aquí hay uno, ¿no? ¡No, no, no! ¡Oh, Lucy! ¡Ahí hay uno! ¡Vaya mareo, eh! No os podéis imaginar. Bueno, si os estáis viendo, pues sentiréis lo mismo que yo. Es un poco coñazo esto. ¿Y éste quién es? ¡Haha! Pero esto... Es un alien. ¡Bien! ¡Oh, Dios! Yo también desaparece. ¿Qué hay dos ahora? Venga, fuera Muérete ya, hombre Vale, con un toque de que le queda Vamos, ¿dónde estás? ¿Desapareció? ¿Desaparece? Bueno, vamos a ver Ya me está dejando todo loco esto, no es por nada Y ahora tendremos que pelear aquí otra vez con esta gente Ah, pues no, menos mal Venga ¡Ah, que alivio! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Pero bueno! ¿Y aquí qué? ¿Me muero, no? Si caigo ¿Qué fue eso, amigo? ¡Ey! ¿Qué tal? En una de estas me aparecerán ahí Un tubito ahí ¡Guau! ¡Mira ese tubo de tubo volviendo! Sí ¿Y qué? ¡Oh, oh! ¡Lo entiendo! ¡Ja, ja! ¡Muente! ¿Pero crees así? No, pero lo hacemos en cualquier modo Vale, vamos a tener que usar el tubo ese Para ir escalando, ¿no? Por aquí no hay nada A ver, voy a echar por aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí hay algo! ¿Hay algo aquí o qué? No, me pareció a mí Vamos a ver Vente, acércate La verdad es un poquito lento esto ¿Y ya está? ¿Y aquello? Nada, aquello no es para nada A ver Un ascensor ¿Y qué trae esto? Ya estaba claro, tío Vamos a venir ¡Venir! ¡Vatorias! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Ayy! ¡Qué cerdo! Ese por la espalda ¡Vaya! 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 Una granadita Ahí está Ahí, ahí Eh, ¿qué pasa? Voy a dejar aquí un regalo A ver si alguno queda ahí pillado ¡Venir! Ahí, este quedó ya ¡Ah! Está andando bien, eh ¡No muérete ya, tío! ¡Madre mía! Estos son peores Esto es vuelos ¡Para la fuente! ¡Muy bien! Fue mi cobertura ¡Pero cuando lo betira! Esa es la que tengo que matar, ahí está. Vale, se los marca para quitarle esa protección que tienen. Hola amiguito, hola. Ah, un uso hermoso de una hermosa hermosa. Vale, vamos, sube. Tenemos mejoras disponibles, las miro después. Ya te digo, si podríamos ir más despacio. Lo que pasa es que van a bajar aquí más. ¿En serio? Creo que un hombre me va a impedir. ¿Qué es esto? ¡Madre mía, chaval! Uy, te quedaste pillado, uy. Espaldas, taca, taca, taca. Vamos, muérete. Oh, ya nos cagó el efete. Vamos de nueva bomba. Estoy quemando esto, por ejemplo. Voy a llegar aquí. ¿Me mató, chaval? Me tiró abajo. Menuda cara que me dejó. Más bonita. Preciosa la carita. Uy, qué pereza. A ver, tengo que matar estos aquí abajo otra vez. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. A ver, ¿cuál es el que lleva el sensor? No. Este. 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 Bueno. Ahí está. Buena vez a ver que hagan tío abajo. Vamos, hombre. Este. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uff! Este aquí no le hago nada. Unos menos, y otro menos, vale. Bien, voy a coger la trampa esta, ahí está, y sí, vamos a ir así. La trampa esa es muy buena, para cuando venga el gigantón ese. ¿De dónde se la voy a poner? Establishment, Broga Couture. ¿De verdad? ¿Crees que un hombre me va a detener? ¡Muérete! ¡Muy bien! ¡Qué lejos! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Uf! ¡Qué mal se mira aquí! ¡Vente! 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 ¡Bien! ¡Wow! 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 ¡Flota ahí! ¿Otra? Bien. ¡No, no, no, no! Dios, que casi me caigo, tío. Vente, vente. Ahí está. No me queda ninguna. Venga, que rapidito cabe contigo, por desgraciado. Mejor esto. Muérete ya, hombre. Coño, que lento. Anda, pero mira. Esto mola. Lo tenía que haber cogido antes. No me había enterado. Bien, ¿y ahora? ¿A quién le reviento? No puedo. Está la tía otra vez, qué pesada, madre mía. Qué canena. Hostia, qué asco, tío. Se va a ahogar ahí dentro. Tengo a ti... ...de ahí... 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 ...moneditas. Bueno, alguno me va quedando atrás. Oh, qué dolor. Vamos. Voy a morir. Muerto. Que me quede en papilla, ¿no? A ver qué dice ahora. A ver, vamos a intentarlo otra vez. Venga. No es fácil de manejar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Esto va cortando más velocidad. No me lo puedo creer, chaval. Pero qué chungo. Yo pensé que era más fácil. Claro, es que a medida que vas bajando para abajo, se pone más... ...más difícil la cosa. Bueno, no más difícil, no. Coge más velocidad. Entramos un poco más. Ahí está. Vamos. No, no, no lo mates. Hostia, lo mate. Madre mía. No, no, no. Tengo una buena idea. No, no. Piensobre. No, fue un sueño, ¿no? Coño, me quedé sin cabeza, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gente, espero que os haya gustado el capítulo, como digo siempre, y nada, ya sabéis, si os gusta el vídeo, darle a like, si os gusta el canal, suscribiros, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Venga, pasadlo bien, hasta luego.